Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal. Como digo siempre, mi nombre es Trini, por si me estás viendo por primera vez. Bueno, ya habéis visto en el título, hoy os voy a hablar de este corrector, el fijo y cubriente de Deli Plus, vendido en Mercadona. Bueno, yo tengo el 04 beige natural, pero también está el 02 beige rosado. Creo que me he equivocado en el tono, creo. Lo que pasa que, bueno, yo me he comprado este ahora pues 8 o 9 días, llevo utilizándolo a diario para poder daros mi opinión. Me he comprado este más beige porque digo, bueno, de aquí a un par de meses voy a estar más morenita, a pesar de que ahora estoy muy blanca todavía, y voy a necesitar el tono beige. Pero creo que el otro, por lo menos ahora, ¿no? Ahora con mi color de piel actual me hubiese ido mejor el color rosado, creo, ¿eh? No lo sé, si alguien lo tenéis me lo decís, ¿vale? Bueno, ¿qué opino de este corrector? Me ha gustado regular, no es lo que esperaba. A ver, no es que no cumpla lo que dice, es un corrector fijo y cubriente, como, bueno, la base que ellos tienen desde hace ya bastante tiempo, la base fija y cubriente, que me parece realmente buena. Yo la tengo, me he comprado varios botes a lo largo del tiempo y la verdad que es una base que me gusta muchísimo. ¿El corrector? No tanto. ¿Por qué? Por lo menos en mi piel, en mi ojera, a mi edad, este corrector no me acaba de funcionar bien. Seguramente en una chica joven de 20, 20 y pico años, lo he dicho muchas veces cuando he hablado de productos, pues funciona de maravilla. A mí no me funciona bien. Bien, ¿qué nos dice este corrector? Nos promete que es fijo y cubriente. ¿Es fijo? Sí, ahí le doy la razón. Cubriente a medias. Hay correctores, y bueno, de este precio incluso más baratos, os voy a enseñar mi preferido, que lo tengo aquí, que más o menos nos promete lo mismo, ¿no? Y no tiene nada que ver uno con el otro. Cubriente a medias. No tiene una alta cobertura. A mí ahí me ha decepcionado un poco. Entonces, ¿por qué no me gusta para mí, para mi ojera y mi edad, este corrector? Pues porque es verdad que es muy fijo, pero es muy seco. Es verdad que los correctores fijos, cubrientes y tal, tienden a ser más secos, ¿no? Pero es que este es tremendamente seco. Me marca mis líneas de expresión, mis arruguitas, las que tengo y más de las que tengo. Y evidentemente eso creo que no nos gusta a nadie, ni a mujeres, ni a hombres, ni absolutamente a nadie. Vale que te marque lo tuyo, que bueno, si lo podemos evitar, pues bienvenido sea. Pero es que a mí, personalmente, siempre os hablo desde mi opinión y mi perspectiva, ¿no? Me marca mucho más de lo que tengo. Entonces, no, no me ha gustado. Y ahora, bueno, no llevo corrector, ¿eh? No lo he dicho desde el principio, no llevo corrector. Creo, bueno, pues que por aquí se me ve yo, tengo bastante la ojera marcada. Sobre todo este ojo, que lo tengo más pachucho, no sé si es por mi astigmatismo y tal. Este ojo lo tengo como más cerrado siempre, la ojera un poco más marcada. Bueno, no llevo, evidentemente voy maquillada, ¿no? Llevo base hasta aquí. Yo nunca, nunca pongo la base en la ojera. ¿Por qué? Pues porque creo que, por lo menos en mí, he visto que un exceso de producto, maquillaje, corrector, a mí me produce más pliegue. Entonces, la base la pongo hasta aquí, la difumino así un poquito por el filo y me queda perfecto. Vamos a aplicar el corrector. Otra pega que le veo son los tonos. No tiene una gran variedad de tonos. Tiene uno más rosado y este más beige, que es el 04. Y vuelvo a decir, a ver, os lo voy a enseñar. No se va a ver, porque, bueno, la letra no se va a ver. Es así como plateadita. No sé si lo veis. Bueno, me voy a acercar un poquito. Bueno, estoy realmente cerca. ¿Me veis todo lo que tengo y más todavía? Bueno, ¿veis que no llevo corrector? Se me marca la ojera bastante. Esta ojera la tengo más marcada. Bueno, pues vamos a ponerlo. Me voy a poner aquí, que tengo un espejo. Bueno, yo, bueno, es así como lo aplico. La textura es, bueno, yo vi reviews, reseñas de este producto hace tiempo y, no sé, decían la textura era ligera. A mí no me parece tan ligera. Lo que sí me gusta es el formato. El formato así de pincel, tipo gloss, me gusta mucho. Voy a omedecer esta esponjita, que es de Primar. Ahora no la tengo mojada, ¿no? Pero es verdad que cuando se moja, se queda mucho más grande y me gusta, ¿eh? Para el corrector la recomiendo, ¿eh? Le pongo un poquito de agua de avena, de Mercadona. Creo que se integra muchísimo mejor. En la piel nos hidrata un poquito. Y bueno, pues ya voy a ponerlo. Yo voy así a toquecitos sin, sin, sin llegar arriba del todo, ¿eh? Con cuidadito no llegar arriba del todo. ¿Por qué? Pues porque en mi ojera se me marca más si llego arriba del todo. Porque arriba del todo es donde está mi problema de líneas de expresión, de arruguitas y demás. Y claro, vuelvo a repetir. Una chica, pues, con la mitad de edad que yo, pues no tiene problemas, evidentemente. Bueno. Veis que cubre, pero os quiero demostrar que la cobertura que nos promete no es tanta. Aquí, bueno, pues tengo mi amado, este es mi corrector. Me voy a separar un poquito porque es que os voy a comer, vamos. El Camouflage de Catrice nos promete, bueno, nos promete, no es que prometa nada, nos dice en el envase, ¿no? Pues más o menos un poquito lo mismo. Es un corrector de alta cobertura, es waterproof, doy fe de que es waterproof. Y, bueno, es bastante fijo, en fin, que más o menos tiene las mismas características que el corrector fijo y cubriente de Deli Plus. Bueno, pues me lo voy a probar aquí, que es realmente mi ojo más pachucho, donde yo tengo más problemática, porque tengo este ojo más cerrado, más ojera, ya lo veis, la tengo bastante marcada. Bueno, pues, vamos a ver. Aporta muchísima más luminosidad y, bueno, es el 0,20, no os lo he dicho, el 0,20. Que es el Light Base. El tono realmente es bastante parecido, ¿eh? Yo tampoco pongo un exceso de corrector, ¿eh? Pongo lo justo y necesario, ¿por qué? Por lo mismo, porque en mi ojera, al aplicar mucho producto, me crea más pliegue. Bueno, pues, aquí están los dos aplicados. No sé si, claro, si me separo, yo no sé cómo lo estaréis viendo, ¿no? Pero yo realmente me veo más luminosidad aquí que aquí. Es lo que yo me aprecio. Claro, vosotros, el tema de la luz, a mí, por lo menos a mí, me lleva por la calle de la amargura. Bueno, no sé cómo lo veréis. Yo espero que lo estéis apreciando tal y como yo lo veo. Aquí, pues, me veo bastante más luminosidad que aquí y, bueno, pues, más cubierto, evidentemente. Entonces, bueno, mi opinión al respecto sobre este corrector, bueno, yo no digo en ningún momento que este corrector sea malo, ¿eh? ¿Es fijo? Sí, es verdad, ¿eh? Que dura bastantes horas y bien, es fijo, ¿eh? Cubriente a medias. Este me cubre más, me ilumina más, siendo, pues, aproximadamente, bueno, pues, el mismo tono, más o menos, ¿eh? No me reseca tanto, a pesar... Este, el camuflazo, bueno, os lo recomiendo 100%, ¿eh? El precio es 3,99, este no lo he dicho, su precio es 4,50. Este corrector fijo y cubriente de Mercadona, ¿lo recomiendo? Bueno, pues, lo recomiendo para chicas jovencitas que no tengan problemas de arruguitas y demás, que tengan, bueno, pues, eso, pues, una piel mucho más lisa y tal. Sí, lo recomiendo. ¿Cómo lo voy a utilizar yo? Evidentemente lo voy a utilizar, por supuesto, porque no es que no me guste, creo que es bastante fijo. Entonces, al ser así, más fijo y seco, lo voy a utilizar como prebase, que ya lo utilicé ayer. Y me fue bastante bien. Así que, bueno, es un corrector que creo que, bueno, pues, a quien le apetezca probarlo, que ya, bueno, lo habéis probado muchísima gente, evidentemente. Yo ya llego tarde, ¿no? Pero, bueno, durante todos estos meses, pues, he tenido bastantes correctores por gastar y tal. Y, bueno, pues, por eso no me lo había comprado hasta ahora. Ahora, ¿lo volveré a comprar? Yo no. No, porque aunque como prebase y tal me funcione bien, pues, también tengo otras prebases que me van bien, ¿no? Entonces, comprar este corrector especialmente como prebase, pues, no me soluciona nada, ¿no? Y, bueno, pues, nada, esta es mi opinión. Creo que, bueno, por lo menos yo me lo veo, ¿no? Que es evidente que, bueno, pues, esta ojera, a pesar de ser mi ojera problemática, más marcada, de bolsita, de arruguitas, ojo más cerrado y tal, creo que se ve más cubierta, más iluminada, más que esta, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos yo me lo veo, ¿eh? Así. Y, nada, esta ha sido mi reseña, mi opinión sobre este corrector. ¿Es fijo? Sí, cubriente a medias. Hay más cobertura en otros correctores de igual o menor precio. Lo recomiendo, haya cada cual. Yo lo recomiendo si eres jovencita. Si eres una chica jovencita, con una mirada fresca, ¿no? Una piel lisita y tal, pues, sí, supongo que es un corrector que te va a ir de maravilla. A las mujeres ya de mi edad, ¿no? Bueno, no, 30, 30 y pico, 40 para arriba. No, no lo recomiendo como corrector, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a mí, personalmente, me marca mis arruguitas y más de mis arruguitas. Pero nada, al rato, ¿eh? Hora y pico, dos horas, ¿no? Me marca muchísimo. Noto la zona muy reseca, muy acartonada y no me gusta para mi ojo, para mí, ¿de acuerdo? Pues esa ha sido mi opinión. Espero que más o menos lo hayáis podido ver bien. Y nada, que, como os digo, siempre cualquier cosita que me queráis decir, abajo en comentarios, me ponéis lo que queráis y os contestaré a todas y a todos, por supuesto. Bueno, pues nada, os dejo aquí y nada, espero que os haya sido útil, que os haya entretenido, que os haya gustado esta pequeña reseña, desde mi opinión, por supuesto. Y nada, pues que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.